bueno aquí vengo a mostrar un poco de cómo están los kiris este fuego no el último que saque uno grande que tenía tiene como tres metros la cosa es que ya está con brotes tiene brotes ya los de nuevos y eso que lo tengo en un saco que está sacando varios brotes igual tenía pensado como cortarle la raíz pero mejor lo dije si la raíz está bastante grande la verdad así que me preferí dejarlo así como está así que está creciendo están sacando brotes nuevos y está creciendo y se ve aquí la punta así como que se anduvo se anduvo dañando me parece mucho lo que fue cuando lo saqué y lo pasé como que era parte de la punta por eso como que se como que se lo parece pero bueno están sacando brotes ahí alrededor así que ahí deberían seguir creciendo hacia arriba pero va a salir va a salir chueco yo creo ahí y va a crecer hacia arriba así es que eso con ese kiris este igual es que fue como el segundo grande que tenía este lo saqué igual este lo saqué de aquí este si le corte parte en la raíz la raíz era grande así que bueno lo más probable es que prenda ahí salga otra planta más pero si está está bien se está como regenerando más que nada es bueno son buenos para regenerarse lo que son las raíces le cortan una raíz grande y tienden a a brotar de nuevo igual tarda un poco sí unos meses en un mes quizás y vuelven a como a firmarse así y a crecer así que eso es tan tan bien y aquí están parte de los de los kiris que tenía que se melaron estos fueron los que se melaron y los fui cortando todos la mayoría que tenía aquí se habían helado los corté y para estimular que salgan de nuevo ya que de las mismas raíces así que las raíces salen de hecho aquí ya se ven y nuevos están sacando brotes ya o el más ese de ahí ese que está con brotes de nuevo ahí se puede ver como está saliendo ya y así con así con la gran así con la gran aquí también viene saliendo los chiquititos que me quedan igual se se fueron se la rompo aquí se nota como se lo y ahí viene saliendo el brote nuevo aquí también y bueno lo que voy a hacer después es cuando crezcan un poco más de ahí los iré sacando de de raíz y los voy trasplantando a macetas individuales y de ahí crecen bien pero esperar un poquito que crezcan un poco más porque como todavía hace frío en estos días así es que hay que dejarlos ahí mientras cuando lleguen ya días más calorosos ahí ya está bueno para sacarlos y se sacan un día que no haya mucho calor ahí se un día de la tarde un día de la mañana y ahí se trasplantan y se dejan en macetas individuales aquí vienen igual otros saliendo ya igual a los que se les tiende la punta crecen así este y después o sea puedes dejar uno de estos dos y que crezca recto hacia arriba o dejar los dos y así empieza a crecer como como con un arco así dos hacia arriba así que bueno ahí vienen también saliendo así igual le pasó lo mismo está saliendo así como de lado hay algunos que no los he querido cortar porque como eso como ese de ahí para que salgan de mano pero los voy a dejar así yo creo para ver cómo crece de esa forma y esto de aquí igual viene saliendo este es el el mayor de todos ahí se puede ver como le salen brotes en todo casi lo que es el tallo lo que es el tallo y este creció así porque lo he mantenido así en esta maceta durante más de dos años creo tres casi y por eso no creció tanto se ha limitado más que nada la creciente y este ya están con hartos brotes están sacando hartos brotes nuevos ahí se ve también como están creciendo están con hartos brotes ahí también ahí también se ve como viene aquí también esto igual y este se lo lo apunto este se lo apunta me olvidé cortarlo este este también se lo apunta yo creo que lo voy a cortar y este también aquí igual uno que corte voy a ver brotando de nuevo ya igual igual hay que mantenerlos con humedad así salen como que estimulan su crecimiento o no así es que ahí están los Kiris desde el momento el sol están creciendo este igual está como creciendo con varios brotes así igual se le dio la ponteña hay una araña aquí bueno acá la ponteña que se le dio se le dio con esa se le dio se le dio la ponteña que se le dio a la ponteña que se le dio a la ponteña que se le dio Gracias.